Este camino de Santiago, este pílogo a Finisterre, es un homenaje a mi amigo Manuel Carrasco, al cual conocí en el 2010 en mi camino de Santiago de Valencia a Santiago de Compostela y a mi paso por la localidad manchera de Campo de Criptana. Él me ofreció su mano y su ayuda y siempre lo llevaré en mi corazón. Él fue el presidente del Club Mountain Bike Gigantes de Campo de Criptana y concejal del mismo ayuntamiento. El 15 de abril de 2020 murió víctima del COVID-19. Descansa en paz amigo. Un abrazo. Amanece que no es poco, buenos días. Anoche se despejó, salieron las estrellas, por aquí atrás salió la luna, luna llena. La verdad que muy bien. Bueno, pues nada, ya está todo recogido. Aquí es donde dormí. Y ahí está el camino Santiago. Bueno, para allá. Aquí quedan 25 kilómetros. Tengo que llegar, pero ya como muy tarde a las 10 tengo que llegar. Que luego tengo que volver para casa y no es cuestión de eternizarme por aquí. Por suerte el cielo está bastante despejado. Así que vamos a bajar el monte abajo. Pues nada, ahí he dormido. Ahí al fondo. Y aquí el camino Santiago. Bueno, pues nada, ya está todo. Qué pasada de vistas, macho. Qué pasada tú. Ahí al Atlántico. Estoy llegando ya al Cabo Finisterre. Mmm, a la rica rebanada para desayunar. De mermenada de melocotón. La bajada del monte es bestial. Lo que pasa es que hay mucha piedra suelta. Cuidado con la gravel. Esto es mejor para mountain bike, por la piedra suelta y tal. Porque, cuidado, menudo sustos me he dado. Voy a bajar este que va así empujando la bici. No, en serio. Porque es que ya he tenido varios sustos que la rueda se me iba, tío. Y coger mucha velocidad bajando por aquí. Aunque agarra bastante bien, pero mirad que por el centro esta es lisa. La cubierta esta suave hurricán para que ruede bien por asfalto. Y los tacos laterales para que se coja en los caminos de grava. Pero esta bajada es muy, muy, muy empicada y mucha grava suelta. Entonces, esa piedra suelta y es peligroso. Así que este último tramo lo voy a hacer empujando. Por fin, por fin he llegado, tía. Joder, se me ha costado llegar, madre mía. A ver, no pongáis en medio, hombre, que no me pegue una hostia en última hora. Eh, ir despejando ahí el pilote. Venga, que te quiero hacerme una foto. Kilómetro cero, señores. Kilómetro cero. Hemos llegado ya por fin a Fisterra. Por fin. Caray. Aquí es donde queman los zapatos, los peregrinos. Los peregrinos. Ahí muy quemando. ¿Sabéis cuál es la putada? Porque la putada ahora es volver en bici a esta punterera. Madre mía. Ni una petada no espera. El puñetero paraíso, señores. Y solo hay dos personas y un niño. O sea que es casi, casi entera para mí la playa. Me voy a dar un baño ahora mismo. Madre mía. Ahí está el cabo Finisterre donde hemos estado. Toda la playa prácticamente para mí. Casi, casi, casi para mí. Me voy a dar un bañito. Vestido con esto y todo. Ahí tiene el agua para así. Que ayer, mira que sudé y no me bañé. No encontré ningún sitio para bañar. Ahí por fin. Voy a dejar la cámara. Buah, estaba fría de cojones el agua. Me he quedado de puta madre, tío. Y ahora, bueno, comeré y luego ya sigo camino para casa. Pero, de nuevo bañito, con el cabo Finisterre ahí enfrente. Buah, no sé ni cómo se llama esta playa, pero es ojonuda, es paradisíaca. Porque para bajar ahí ya tienes que bajar así en picao. Entonces, estaba una carretera y poca gente viene aquí. Así que, esto es de lujo. Esto, impagable. Me voy a hacer muy bocata, ¿eh? De mejillones a la playa. Que no falten tampoco las olivitas, pan y mejillones. Aquí en el puto paradiso, tío. Dios. Por ahí se va Cisterra, que ya hemos estado. Cisterra. Y esta es la paradisíaca playa atlántica. Me lo hacían en el Atlántico, donde me he bañado. Y estaba ahí comiendo de putísima madre. Una pasada. Apenas hay dos padres con una niña. Hay una pareja. Y ya está, prácticamente vacía para mí, la playa. Bueno, poco a poco me voy alejando de Finisterre, que es eso que se ve allá al fondo. Bueno, ahora estamos en Nézaro. Aquí hay una cascada de cagas. Ahora la veréis. Y aquí fue el descubrimiento de la Cuesta de la Muerte para la Vuelta Civilista a España. Madre mía. Subida al mirador de Ézaro, 1800 metros. Urito, lo hizo en 6 minutos 47 segundos. Vamos de aquí. Porcentaje máximo 30%. Porcentaje medio. Y aquí otros tiempos. Alberto Contador. 8. Es el mirador de Ézaro. Hostia, mirad cómo empieza. Empieza con un 30% ya. Esto es sólo para superhéroes, vamos. Porque, joder. Es el mirador de Ézaro. Estoy subiendo lo que os comenté de la Vuelta de Ciclista. O pindo cheira. O pindo huele. Ya el mirador de Ézaro, Dios. Pero estoy empujando la bici, que esto es mortal, macho. Hasta empujando la bici vas encorvado, tío. Esto es muy heavy, esto es muy heavy. ¿Cómo cojones pudieron subir por aquí los de la Vuelta de Ciclista? Tienen que ser unos... Unos supermanes, macho. Porque esto... Alberto Contador pasó por aquí. Le llevó 8 segundos a no sé quién o lo leía ahí. Voy a buscar información sobre esto en Google. Sobre la subida a Ézaro de la Vuelta de Ciclista. Es famoso. Joder, pero... Es bestial, bestial, bestial. Aquí, Pulito Rodríguez consiguió 5 minutos 10 segundos a 450 metros del mirador de Ézaro. Mirad aquí, 18% del nivel. Así, donde consiguió ese récord de Pulito. A 450 metros del mirador, Pulito Rodríguez, 10 minutos 10 segundos consiguió aquí. Qué bestial, ese tío no era lo malo. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, estoy petado, petado. Bueno, estoy a 29 kilómetros de Santiago, de Compostela. Y nada, voy a buscar un sitio para dormir porque son las 9 y media. y quiero que aún haya un poco de luz mientras estoy montando el tendrete. Hay un bosque, así que voy a ver si encuentro un sitio guapo. Buenas, estoy aquí poniéndome el pijama. Y la hamaca ya está lista aquí en este claro del bosque. Estoy a 23 kilómetros de Santiago. De cena tenemos una sabrosa ensalada de pasta con atún y verdurillas con maíz. Y bueno, está riquísima la verdad que tenía un hambre. Bueno, resulta que hay un pueblo en fiestas aquí al lado. Y han estado poniendo, bueno, ha habido un concierto de música bastante bonita la verdad. Así tranquilita con piano y tal. Y ahora están tirando fuegos artificiales. Hostia, qué guapo tío, estoy viendo los fuegos artificiales. De color indes y tal. Guau. Aquí tumba la hamaca y viendo los fuegos artificiales a través de los árboles ahí al fondo. Qué lujo tío. Todos los pas mismos eran grandes. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no... Gracias por ver el video.